Bueno chicos, en el vídeo de hoy como estaréis viendo y ahora me alejaré para que lo comprobéis vamos a jugar por primera vez Rocket League de pie, o sea literalmente podéis comprobar que estoy totalmente de pie, bueno tengo un escritorio elevable que ya lo enseñé en un vídeo y quiero probar la sensación de jugar Rankeds literalmente de pie me da la sensación de que voy a castear y obviamente tenía que tener la cámara para que lo vieseis así que vamos a darle 100% Rankeds en este vídeo de Rocket League Bueno chicos y antes de empezar con el vídeo ya sabéis que tenéis abajo en la primera línea de la descripción la página de ERL Exchange donde podéis comprar cualquier objeto con el código Strupa tenéis un 3% extra para todas las plataformas con un montón de métodos de pago y os lo entregan al instante, así que ya sabéis, código en la descripción Vale chicos, pues ya estamos en el partido, es como un poco extraño yo siempre, no sé vosotros, pero yo suelo jugar con el mando debajo de la mesa y no me lo puedo creer, madre del señor y con el mando entre las piernas por así decirlo y claro, no tener ninguna sujeción ahora para el tema del mando y estar de pie es muy extraño no sé si alguna vez en algún evento o alguna cosa lo habré voy a pegar, no, no puedo lo habré hecho muy poco tiempo, eso sí, nunca he jugado una Ranked de pie y muchísimo menos he jugado al Rocket así de pie y tal así que nos van a matar, ¿eh? ¿vale? eso puede ser Open, ¿eh? bueno, qué liada así que, bueno, lo dicho, una experiencia un tanto extraña es como muy raro jugar así aunque realmente la vista la tengo a la altura normal es decir, mi vista está a la mitad de la pantalla del monitor que es más o menos a lo que intento jugar siempre pero bueno, vamos a despejar esto por ahí y obviamente tenía que hacerlo en 2.0 porque si no, no me vais a creer vais a decir, estrupa es un mentiroso y obviamente no yo si lo digo, bueno, espérate lo hacemos, chavales no me lo creo una salvada vamos a intentar aquí, nada por cierto, no sé si visteis ayer eso es semi-Open, ¿eh? ¡buah! el tema de medir es muy difícil, ¿eh? os prometo, si podéis probadlo en casa sé que va a ser un poco raro y que si tenéis un escritorio normal o una mesa normal va a ser muy extraño y no vais a poder pero el tema de medir los balones en el cielo es una locura, ¿eh? o sea, cambia totalmente la perspectiva de lo que es a cuando juego normalmente sentado es una locura, ¿eh? así que bueno, os voy a dejarlo me voy a ir lo de mi compañero y lo que decía es que si habéis visto no... ¡fílame! eso me lo puedo creer el regional de este fin de semana que ganó al final Vitality que así se hace en el Reversweep los chicos de Karmin Corp pero finalmente no fue posible vale, cuidado aquí vamos a pillar esto 100% bueno, si yo voy a hacer el pinch con el compa, ¿eh? se nos vuelve loco el estadio cuidado aquí acaba de fallar el tercero gracias a Dios vale, creo que no van a poder meterla y vamos a ver si me la puede pasar el compa no lo parece, la verdad voy a ir hacia la izquierda, derecha no sé ni dónde estoy va, qué bien lo ha hecho, la verdad a ver si puedo pillar el nitro la acaban de liar un poco ellos ven aquí, amigo como te frenes un poco estás más muerto ahí está al final lo acabamos matando ahí tienen nitro los compañeros vamos a despejar esto y tenemos que remontar ese gol como sea vale eso ya va para ellos yo no tengo casi nitro no puedo hacer tampoco mucha cosa intentamos el centro y nos vamos cuidado aquí el tema es el volar, ¿eh? o sea, en el suelo en las paredes y tal me puedo defender pero el hecho de los balones en el aire y tal es una absoluta locura lo que cambia la perspectiva, ¿eh? o sea, esto es increíble la verdad que ni yo mismo me esperaba que fuese a ser así, ¿eh? sinceramente cuidado que eso puede ser perjudicial para nosotros, ¿vale? intentamos la demo la conseguimos ahí está ¡umpa! a la otra banda bueno, nice try, amigo cuidado aquí que no me mate era mi prioridad bloqueamos nice try pero no hay nadie vámonos para atrás, ¿eh? cuidado aquí vale, nice block la verdad es que hemos tenido un par de ocasiones un par de opens que no hemos conseguido aprovechar del todo finally o no puedo voy a intentar matar a alguien si es que puedo y si no, pues nada this is rocket league se llama uno de ellos, ¿eh? el que casi acaba de meter ese tremendo pinchardo le pegamos para que no haga nada a ver si sale el nitro de casualidad yo creo que lo ha pillado alguien 100% ahora mismo y no va a salir hasta dentro de un rato vale, ahora sí lo tenemos hacemos fake vale, me sirve fake para ellos también eso va mal va a rebotar feo a mí llegas antes ¡ay, Dios mío! se me la llega a pasar y le consigo dar de milagro se venía, ¿eh, gente? mi compa tiene nitro yo sí que no tengo nada vale, va afuera menos mal, ¿eh? me he tirado a bloquear a lo que pudiese pasar ahí ¿vale? no sé la marca no sé por qué no viene nadie tenemos un minuto, chicos eso va muy bien para que pueda despejar no me la quiero jugar ese tío no debería llegar tampoco vale, perfecto pincho con mi compañero pero literalmente nos hemos pinchado nosotros ¡amigo! wow no hemos conseguido ni pasarla, literal a ver qué hace este men es que estamos yendo mucho double commit y eso nos está perjudicando la verdad cuidado aquí esa es buena, ¿eh? es buena si ese tío la lía ¡métela! he intentado hacer la demo pero no he podido un pase no no tenía el flick amigos el flick, el flick llamadlo como queráis no me lo creo y ahora la lía este bueno, y acaban de fallar un open pues gracias por darnos una última oportunidad querido rival porque eso era literalmente nuestra muerte hace backflip el compa yo también hago un tiro bastante pochardo y tenemos 10 segundos se nos complica, amigos esto es más difícil de lo que pensaba la verdad, ¿eh? última yugada y no sé yo qué vamos a poder hacer no puedo hacer nada y la tira al suelo pues GG vamos a poner GG tengo que soltar el bando porque literalmente no puedo dejarlo en ningún sitio pero bueno ha sido un 0-1 no ha estado mal vamos a ver si el segundo podemos hacer algo y hay más jugadas en el aire que son las realmente complicadas vale, gente pues hemos vuelto vamos contra This is Rocket League otra vez no hay nadie de equipos me puedo mover por la habitación eso sí que es verdad no sé para qué para perder elo perder pelo y perder puntos vaya así que vamos a intentar focusear lo máximo posible a ver si esta vez se nos da mejor la gente aquí juega que va volando literalmente ojo eso es peligrosísimo what a save, amigo ven aquí uy vale, vale cuidado, cuidado me la he jugado a no te creo me la he jugado a intentar una demo cuando no hacía falta y el otro tío se la ha marcado que flipas la verdad que la salvada del compañero también ha sido interesante cuanto menos vale, está bien el bloque aquí no puedo hacer nada voy a por el full boost abajo vamos a ver qué hacen los compis mientras tanto vale nada, es que ni los bloqueos no salen bien ven aquí amigo te voy a dar un regalillo fuera de aquí esto más que las pelotas cuanto más se aleja de la vista y cuando están en el cielo tío son una locura de verdad sí, qué bueno qué bueno por favor qué bueno si alguien puede probar esto de verdad probadlo aunque sea un minuto y me decís en los comentarios lo que os parece porque de verdad es mucho más difícil de lo que a simple vista podéis estar viendo que literalmente es a mí de pie vale o sea de verdad que os reto a jugar un poquito de pie y que comprobéis que no es ninguna mentira lo que estoy diciendo que es verdad y que las distancias sobre todo se complican bastante en el aire y distancias lejanas vaya vamos a robar esto intentamos dejarle un recadito no podemos vale he lanzado porque si no llegaba yo no me lo puedo creer qué es eso amigo el compañero no llegaba antes que el rival 100% se ha decidido a tirar de hecho fijaos he llegado yo para el challenge solamente no he hecho ni ni el intento de darle bien simplemente para bloquear pero claro nos hemos tirado dos y luego la liada del pinch del compa en defensa pues nos ha terminado de rematar cuidado ahora no sé si se marca el flip reset cuidado aquí ellos intentan otro pinch mi compi se da la vuelta porque puede y porque quiere intentamos el centro doble no voy a poder hacer nada más vale pues nos vamos es muy extraña la sensación es como estar volando literalmente we're flying cuidado aquí es que veis me da miedo porque literalmente se lanzan ellos y ya pienso automáticamente que van a hacerlo todo el rato vamos a pillar esto cuidado aquí ahora me voy a quedar en defensa buen tiro no no puedo ahí no voy a la vida a jugar es muy complicada ok se da la vuelta mira veis ahora que se debería dar la vuelta ese pibe no se da la vuelta ¿por qué? nadie lo sabe pero cuando no toca se la da vale no voy a pillar a este por si acaso lo puede aprovechar algún compañero eso es bueno me la voy a te la voy a quitar pero que flipas la verdad es que ha sido mala mía para que engañarnos la idea era buena pero si lo hubiese si lo hubiese hecho bien claro no esa vaina eso es buenísimo oh no te puedo creer hermano me para ese balón pero que es esto o sea era el tiro espectacular para uno que se me sale bien jugando de pie tío me tiene que hacer la salvada de su vida madre del señor vale no se da la vuelta no pasa nada aquí tampoco intentamos un lock no lo conseguimos espero que no me lo robe no me lo creo cae ahí cae ahí el pibe vale puede ser buena también no pero bueno 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 intentando ya más tiflix más tiflix y todo la dejo ahí y me voy el compi también se ha ido así que voy al nitro me ha dado miedo un poco eso fuera de aquí eso también se vienen entre ellos hay que aprovechar gente no sé que acaba de pasar mi coche es ahí algo muy extraño eso bota para abajo full vale más o menos nos sirve nos puede servir amigo tercero ahí se da la vuelta veis no tiene sentido se dan la vuelta en ocasiones cuando no deberían que tenemos que ir un poco más a tope y deberíamos aprovechar voy a matarlo sí la verdad vamos a tirar esto para adelante no voy a poder pillar el nitro porque va a ir adelante vale bien a ver que hacen bueno what a safe también ahora porque esa jugada había sido increíble ojo casi se meten en propia gente vale la lía no podía hacer mucho más bueno espérate menos mal que le ha bumpeado porque se nos complicaba otra vez el partido en una jugada super chorras vale si la salva hacia aquí estamos no no estoy no estoy no estoy estoy mal estoy malito de la cabeza gente no me da mis neuronas no procesan esto necesito otras 5000 no way me la para necesito otras 5000 horas jugando de pie no puedo hacer demo vale el tío no le da ok todo vuestro compis esto es mío I need it voy a intentar el centro a ver si hay alguien para remacharlo vale pues nos vamos 40 segunditos vale vamos a tirar esto para arriba vamos a quitarla de en medio y hacemos un pinch si es que podemos nice intentamos cortar tengo miedo tengo miedo y tenemos poco tiempo la verdad está siendo otro partido muy reñido no puede ser lo doy para atrás está siendo otro partido muy reñido pero que vamos perdiendo vaya intentamos el pinchardo vamos ahí amigo no digo te haces un air dribbling te lo marcas hombre a ver si puede hacer el double touch alguien 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 oh dios si se la paran tío se han hecho una de salvadas este partido también es de comentar la que me han salvado a mi en la escuadra al límite que ese tiro era increíble y algún otro de los compañeros la verdad que es también de de dar el merecido a los rivales no pues ahí está chicos GG voy a dejar los partidos porque me han gustado realmente y es muy complicado jugar así sigo totalmente de pie para quien no se lo crea vale o sea estoy literalmente de pie así que espero que os haya gustado si queréis que traiga más esto es una locura pero apoyad el vídeo darle like suscribíos y nos vemos en el próximo chao 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 Gracias.